Los Cuatro La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel me cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Yo soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees Yo no caí del cielo si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, ¿a quién más quiero? ¿Cómo? ¿Cómo? El jefe ¿A quién más quiero? Y mi colepa baloncita si mira Oye, yo no soy tu príncipe azul ni tengo modal Mi canto serenata en los portales Mamita soy a mi manera La que quiera que me quiera si no que se queda afuera Oye, soy malo, malo, malo cuando yo quiero Cuando yo quiero Palo, palo, palo y me pongo fiero Yo soy el matatán, yo soy un monstruo Soy algo brutal para hacerte su vida La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Sé que aún estás a tiempo Yo soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me logres amar Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar A quien más quiero Yo te mostré el camino a la salida Te dije en realidad a quien soy y a nadie yo me parezco Espera que me ponga en paz Que espérate un momento Si tú fueras como el monstruo Para decirte lo que hay, pa' que te metas adentro Cuando no tengas dos de ir Cuando no tengas quien te quiera Cuando no haya sentimiento Cuando no tengas dos de ir Tú me dirás lo siento Espera que me ponga en paz Ey, mano pa' arriba Todo el mundo ahí Cuando no tengas dos de ir Cuando no tengas dos de ir Ay, no, no, no Tú lees Escúchalo, no Díseme su mano de gola Mira, 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 mira Espera que no soy quien tú pensabas Este raperito que mirabas Viste que en esa cumbita, mamita Donde tú te trabas Ay, que te doy consejos sanos Como hombre, como amigo, como hermano No soy quien tú crees Yo te merezco Carre, porque te hunden los pantalos Espera que me ponga en paz Ay, paso a paso, pase a pase Tú fueras como el monstruo Aléjate de mí Y lo que te propongo Cuando no tengas dos de ir Presta más atención Listen to me Díseme su mano de gola Entiende que a que tú me quieras Yo me opongo Ey, estos son los cuadros Surprendiéndote de nuevo Tú sabes Viste como estamos Chama con los no huevos Pa' tú le digas Poniéndola Donde va A seguir pa'lante Y viendo arriba Y si miras pa' atrás Tú sabes Sanseichon Polar Los cuatro Oye Los cuatro Oye Déjame decirte en realidad Que soy Mira Aléjate de mí Y hazlo pronto Antes de que te mientas Norland La melodía Tus celos Hace gris